Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Emprender como solución a la crisis y al paro. Según los datos oficiales, el número de trabajadores autónomos no ha dejado de crecer en los últimos cuatro meses. Pues sí, buenos días a todos. Vamos a ver. Que reducirá y mucho los trámites y el tiempo que se necesitan para abrir pequeños y medianos comercios. Bueno, pues si quieren saber cómo se consiguen esas licencias, otras medidas que tiene preparadas el Gobierno para los autónomos, pues no se pierdan el programa de hoy. Además, le vamos a ofrecer trabajo mucho, trabajo más de mil oportunidades de empleo y muchos consejos para los emprendedores. Comenzamos. Amigas y amigos emprendedores, se acabó tener que esperar más de un año para poder abrir un pequeño negocio. Y es que gracias a la nueva licencia express, el papeleo, los plazos de apertura y el gasto de tener un local cerrado se van a reducir y mucho por una sencilla razón. Es decir, que si nuestro negocio lo montamos en un localito que no supera los 300 metros cuadrados, bastará con pagar las tasas al ayuntamiento y presentar una declaración en la que damos fe de que nuestro local está en orden. Al día siguiente podremos abrir. Y al cabo del tiempo, por supuesto, recibiremos la visita. Si lo es, da el ok definitivo y punto pelota. ¿Pero qué otras medidas está preparando el Gobierno para animarnos a emprender? Muchas, pues por ejemplo. Y otra buena medida es que si un emprendedor pierde su negocio, no tenga que responder con su casa. El hogar familiar será inembargable. Vamos, que de lo que se trata es de animar. Pues nos parece estupendo que se les apoye. De hecho, aquí todos los lunes también intentamos echarles una mano con la ayuda de nuestro experto. Pero eso será en unos minutos. Ahora lo que toca es cumplir con los que quieren trabajar por cuenta ajena y para ellos son todas estas ofertas. A ver si acertamos. Dicen muchos desempleados que lo peor de estar en el paro es la sensación de que no se puede hacer nada, que tu futuro está en manos de otros. Pero no es verdad. Buscar trabajo es un trabajo y como en todos los trabajos hay que aprender a hacerlo eficazmente. Por eso casi todos los ayuntamientos convocan sesiones informativas para mejorar la búsqueda de empleo. Pero Rafa, nuestra búsqueda de hoy, lo sabe y ha decidido apuntarse. ¿Se vienen a ver qué es lo que le enseñan? Sí, con esas claves en el bolsillo tenemos más suerte. Si es así nos llamas, que nosotros estaremos encantados de contar aquí que ya tienes trabajo. Y ustedes también, si es que consiguen hacerse con alguna de estas ofertas. Y después de este nuevo apunto sobre el mundo de las oposiciones, abrimos ya nuestra agenda de empleo público para el que quiera llegar al trabajo opositando. Hoy, tres convocatorias dirigidas a economistas, a bibliotecarios, policías y otros, muchos profesionales. Si se les ha escapado algún dato sobre estas becas y oposiciones, pues lo que les digo siempre, no se preocupen que los tienen todas las 24 horas del día en www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Bueno, y para los que más que estudiar quieran ponerse a trabajar ya, muy atentos que aquí llegan nuevas ofertas de empleo. Tener una buena idea de negocio no garantiza que se pueda montar una empresa. Es necesario superar muchas etapas para conseguirlo. Y en ese duro trayecto, un poco más fácil ahora gracias a la licencia express, siempre ayuda a contar con el apoyo de un experto. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, ustedes ya lo saben, pero Antonio Sancho es consultor del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y nuestro experto habitual. Así que vamos ya con la primera... ... montar el negocio y arreglar la nave. Vale. 1.400 no son 300 metros, o sea que lo de la licencia express aquí no vale. No, y además es que está utilizando alimentos y todo eso. Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a... Como decía María José antes, 1.400 metros, pero... Buena suerte con este proyecto y con la financiación que te va a hacer falta para ponerlo en marcha. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Pilar, que nos ha escrito desde Ceutí, en Murcia. Tiene 50 años, actualmente trabaja días sultos y no percibe ni prestación ni subsidio. Quiere montar con su hermana, que tiene 48 y también está desempleada, un servicio de comidas a domicilio. Y tienen un local de 36 metros sin acondicionar y no saben qué requisitos les van a pedir para conseguir las licencias. Aunque dicen que preferirían trabajar en casa porque el coste sería menor. Necesitan información sobre ambas opciones y de las ayudas que podrían pedir. Bueno, pues los requisitos legales en licencia municipal. Ya que nos quedan dos minutos, pasamos a la consulta de Raquel, que nos ha escrito desde Isla Cristina, en Huelva. Tiene 32 años, está percibiendo la ayuda del Plan Prepara, pero termina en julio. Y tiene una finca rural de 5.000 metros donde quiere cultivar arándanos. Le gustaría comprar la finca colindante, pero antes de decidirse, pues querría saber a qué inversión se enfrenta. Porque tendría que construir los invernaderos si es viable y si hay dudas para estos negocios. Son sus preguntas. Bueno, es una consulta preciosa. Mira, qué bonita actividad. Bueno, vamos a explotar ese pozo por el tema de los acuíferos. Viabilidad. Gracias Antonio y hasta el próximo lunes. Hasta luego. Pues nada, ha llegado el momento de decir adiós. Pero nos vamos corriendo a la redacción porque mañana tiene que haber aquí otro montón de ofertas. Así que, les esperamos. Adiós.